Hola, buenas. Gracias por estos 5 minutos que me vas a regalar. Espero que tú seas una persona emprendedora, arriesgada, que le gusten los negocios, una persona echada para adelante. Créeme que los países de Latinoamérica estamos a punto de enfrentar un déficit en la economía. Que tú tengas un millón de dólares en el banco. Bueno, que tú vayas y deposites un millón de dólares en el banco como una cuenta de ahorros, como cosa perdida. Vas y miras en 5 años. ¿Cuánto tienes? Bueno, tienes el mismo millón de dólares, pero ya no vas a tener su mismo valor. ¿Por qué? Porque la economía cada día va subiendo. Hace 5 años con 20 dólares compras muchísimas cosas y hoy en día 20 dólares no te alcanzan para casi nada. Muy bien, es por ello que te estamos invitando a una gran oportunidad. Aquí inviertas tu dinero en oro, resguardando tu capital de la inflación que se aproxima. ¿Cuál es la inflación que se aproxima? Cientos de monedas a nivel mundial, incluidas las de Latinoamérica, van a sufrir una decaída y una inflación totalmente brutal. Queriendo te decir que países como el de Venezuela están siendo afectados de manera brutal, con una inflación del 3.000% y un país que antes era inmensamente rico en petróleo, oro y esmeraldas, hoy la mitad de su país está siendo inmigrante a 1.000 cientos de países. En el año 2000, una onza de oro costaba 200 euros y en este año actual está valiendo más de 1.100 euros la onza de oro. ¿Qué gusta entender esto? De que el oro cada año y cada día se vuelve más, más escaso y por ende aumenta su valor. Vamos a experimentar en este año que viene y en los próximos años algo muy interesante en el oro. Es que todas las personas que inviertan una cantidad de dinero en el oro van a poder evadir la crisis y la inflación que se aproxima. La leche va a subir, todos los alimentos van a subir, los coches, las computadoras, los celulares. Todo absolutamente cada día y cada año sube de precio. Por ello, si tú guardas dinero en el banco, va a perder su valor. Pero si tú ese dinero que guardas en el banco lo inviertes en oro, el oro no se devalúa. El oro no es contrainflación. El oro va en aumento. El oro protege tu dinero para que no pierdas su valor. Viendo al grano, queremos invitar a todas las personas que quieren enfrentar la próxima inflación que se aproxima y no guardar su dinero en el banco porque, como decía mi hermano, si tú guardas un millón de dólares hoy en el banco, en 10 años no van a costar lo mismo. Es por ello que esta oportunidad es para ti. No la dejes fácil. Muy bien, si tú has llegado hasta el final de este video es porque en realidad estás comprometido en resguardar tu capital financiero y generar ingresos en oro y en euro. Por eso te invitamos a que tomes el siguiente acción. Mi hermano y yo nos vamos a comprometer en ayudarte a que tú puedas multiplicar tu dinero, resguardar tu capital de la siguiente inflación que está pronta a venir a Latinoamérica y que pueda generar ingresos residuales también con nuestra compañía. Lo único que debes hacer es lo siguiente. Solamente darle clic al botón que aparece debajo de este video para que mires la videoconferencia y ahí es donde te vamos a brindar más información, o sea, más a fondo sobre el negocio para que ojalá que te decidas y tomes acción. ¿Sí no, hermano? Exactamente. Lo único que debes hacer es darle clic al botón que está debajo de este video y mira la conferencia de 30 minutos que tenemos preparada para ti y puedas conocer un poco más acerca de esto. Te habló Julio Causil y Barry Arias en el Marketing. Que estén súper bien y nos vemos dentro. ¡Chau, chau! ¡Suscríbete al canal!